La Diputación Provincial de Málaga ha anunciado el proyecto de mejora que se llevará a cabo entre el tramo de carretera que conecta la A357 y la Sierra de Gibralgalia. Los vecinos y vecinas de Cerralba serán los principales beneficiarios de esta actuación que conllevará el cambio de titularidad de la vía pasando de municipal a provincial. Una inversión de 800.000 euros y que esperemos que muy pronto tengamos esa licitación que será a través de la Diputación Provincial y en la que de una manera u otra tendrá un plazo de ejecución de en torno a los seis meses más o menos y que espero al final que de una vez por todas pues bueno tengamos esta carretera. Una demanda que llevábamos mucho tiempo reclamando y una demanda que al final pues bueno es el agradecer también a la Diputación Provincial el hecho de que haya tomado este tramo como carretera provincial y que bueno que al final este tramo pues será el que una la parte de la A357 en su entrada con Cerralba y que lo una con la Sierra de Gibralgalia. Y el primer paso que vamos a hacer es fundamentalmente ese proyecto que ya se ha redactado y esos 800.000 euros que se van a invertir para mejorar la carretera, mejorar la seguridad, mejorar la señalización, transformarlo en una carretera provincial y luego pasarlo a la titularidad de la Diputación que se encargará ya de conservarla después. Además el diputado de Fomento ha recordado que esta no es la única actuación que ha llevado a cabo la Diputación Provincial de Málaga en el término municipal de Pizarra. Ya se dio un buen paso cuando se elaboró, se elaboró, se trabajó para comunicar Villalón con un paso, con un puente que ya es una realidad y el Ayuntamiento viene trabajando a través de los planes de Diputación, los planes de la concertación para trabajar en la primera fase de ampliación de Villalón que el Ayuntamiento pues ya tiene en marcha este año, que son 132.000 euros si no recuerdo mal y estamos elaborando también en el área de carretera la segunda fase para llegar ya directamente hasta Pizarra, la segunda fase de Villalón. En los próximos días, una vez sean aprobados los presupuestos generales del ente supramunicipal, el proyecto entrará en fase de licitación. Según se estima, las actuaciones tendrán una duración de unos seis meses. La Caravana por la Paz 2019 estacionará en el municipio de Pizarra. Hasta el 1 de febrero tendrán los vecinos y vecinas para colaborar con alimentos no perecederos para la población refugiada saharaui. La recogida es principalmente de alimentos como aceite, arroz o azúcar, aunque también serán aceptados otros alimentos no perecederos en general. Podrán hacerlo colegios, guarderías y en el propio ayuntamiento. Tras su restauración en Sevilla, vuelve el Cristo del Perdón a Pizarra. Será el próximo domingo, 27 de enero, cuando se celebre una misa como Bienvenida. Hace un año y unos meses salió camino a Sevilla para esta restauración, que ha sido realizada por Sebastián Santos Calero, quien precisamente es hijo de quien talló la imagen en 1944. La imagen ha quedado espectacular. Lo bueno de esta restauración ha sido que no ha cambiado nada, que es como tienen que ser las restauraciones, que no se le note. Se le nota la limpieza que se le ha hecho, pero sigue siendo el Cristo en su máximo esplendor. Así, el domingo, a partir de las 5 de la tarde, saldrá el traslado desde la Casa Hermandad hasta la Iglesia San Pedro para su posterior Eucaristía. Se va a hacer su recorrido habitual, que se le hace un martes santo de traslado, pero al revés. Es decir, subiremos calle Real, la plaza del Ayuntamiento, iremos al convento para que salude a las hermanas de la Cruz y lo vean. Después calle Málaga, calle Juela, calle Coronado, puerta de la Guardia y ya a la Iglesia. Y a continuación, cuando llegue, pues se le realizará una misa. El traslado se realizará con la Cruz sobre portadores, no con el trono habitual de Semana Santa. Un recorrido que mostrará la imagen reconstruida del Cristo y que ha sido posible gracias a la colaboración de colectivos, vecinos, vecinas e integrantes de la Hermandad, desde la que invitan a disfrutar el próximo domingo. Hace más de un año que el Cristo está afuera, no pudimos disfrutar de la pasada Semana Santa y creo que es un momento único en el cual poder verlo de cerca y apreciar claramente todo su periodo de restauración y todo lo que ha mejorado la imagen. Este fin de semana ha tenido lugar una obra solidaria realizada desde la diversión y el espectáculo. La Carpa de las Estrellas acogió un cabaret de circo con diversos malabaristas para recaudar fondos como ayuda a la campaña Save Soraya. La joven malagueña en su lucha contra la leucemia está siendo apoyada por distintos colectivos de la provincia. En esta ocasión ha sido Pizarra donde los y las asistentes colaboraron con un donativo libre al final de la actuación. Los números contaron con la participación de Anthony Jones como superhéroe en las telas, Roberto de Ruzzo y su música y Manolo Carambolas con hasta tres diabolos, entre otros artistas que fueron presentados por Rulitos, quien sacó la sonrisa de toda la grada. También pisaron la pista niños y niñas, que fueron magníficos ayudantes de Dani Rico y sus malabares. Así, otra tarde de circo que se suma a la lista de la Carpa de las Estrellas, y esta vez con una bonita causa, ayudar a Soraya a superar esta lucha. Mañana da comienzo Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que tendrá lugar en Madrid y en la que estará presente Pizarra. La Ruta del Santo y el Caminito del Rey serán los potenciales que se expongan en este escaparate internacional, apostando por el creciente turismo de interior. Aunque la feria arranca mañana, será el jueves cuando Pizarra comience su exposición desde el stand de patronato Costa del Sol. Estoy contento de que en Fitur, pues Pizarra haga esta presentación de esta ruta y que al final, pues bueno, de una manera u otra nos pone, ¿no?, en ese mapa del municipio a visitar en la provincia de Málaga y nos pone en el mapa de que gracias a las comunicaciones que tenemos vía tren, pues la verdad que nos permite que puedan venir desde cualquier parte del litoral y desde Málaga capital y está aquí en 20 minutos, ¿no? Y esta al final es una oferta que complementa, ¿no?, a la gran senda del Guadalhorce y una oferta que, bueno, que próximamente, pues vendrá también a complementar el Parque Nacional Sierra de las Nieves, que como bien sabéis, pues en Salea tiene su entrada al Parque Nacional Sierra de las Nieves y que la verdad que de una manera u otra haremos que Pizarra al final, pues bueno, sea un municipio visitable por cualquier persona que quiera venir a la provincia de Málaga. Además, se ofrecerá otra visita a Pizarra desde la perspectiva más rural, conociendo de un modo cercano la tierra y su producción. Un programa iniciativa de Cicerones Rurales como parte del Grupo de Desarrollo, un complemento más para atraer visitantes a la localidad. Así, el municipio se lanza ante su primera participación en Fitur para mostrar el gran potencial turístico de esta comarca, el Valle del Guadalhorce. La Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Pizarra vuelve a abrir un plazo de inscripción a partir del 1 de febrero. Según ha informado Javier Rosas, el concejal de Empleo en Pizarra, en ella podrán inscribirse personas que ya hayan trabajado, rellenando de nuevo una solicitud de inclusión, también otras que estuvieran en la bolsa anterior o que no hayan trabajado nunca. En este caso deberán presentar el DNI, los anexos 2 y 3 y la vida laboral. Además, cada categoría requerirá una documentación formativa específica. Entre las profesiones demandadas figuran oficial y peón de albañilería, fontanería, electricistas y también en jardinería, auxiliares administrativos, informáticos, monitores deportivos, monitores de escuelas municipales y también ocio y timbo libre, entre otras. En principio, cada categoría contará con un contrato de dos meses, excepto asistencia a domicilio, informático y administrativo, cuyos contratos contarán con una duración de seis meses. Las contrataciones se harán según las carencias y necesidades puntuales del Ayuntamiento. Desde el área que represento, quiero destacar la importancia que tiene la Bolsa de Trabajo en el día a día de nuestro municipio. Es la herramienta más fuerte que nuestro Ayuntamiento tiene para poder dar un servicio adecuado a nuestro pueblo. Este equipo de gobierno está totalmente volcado en dar el mejor servicio al ciudadano, puesto que este año tendríamos una partida de bolsa de unos 60.000 euros y al final hemos invertido en ella alrededor de 300.000, haciendo un gran esfuerzo en este ámbito. Así les recordamos que podrán presentar su inscripción en el consistorio de la localidad a partir del próximo 1 de febrero y optar a una plaza en el empleo público. Hoy ha tenido lugar un nuevo taller de innovación social en el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce. En él, los protagonistas han sido parte del alumnado de secundaria, bachillerato y módulos de distintos centros de la comarca, entre ellos Coim, Cártama y Santa Rosalía. La jornada se ha extendido desde por la mañana hasta media tarde y además del desayuno y almuerzo, han conocido diversas empresas y el trabajo que se realiza en ellas, objetivo de este taller. Para ello ha sido fundamental la colaboración de entidades como Rancho Limón, La Carpa de las Estrellas o Linkasoft. Una iniciativa más dentro del programa Andalucía se mueve con Europa, que plantean entre la Junta y la Unión Europea y que es ejecutada desde el Grupo de Desarrollo para fomentar el empleo y dar a conocer el entorno rural a los más jóvenes. El Área de Bienestar Social de Pizarra, a petición de Adispi, ha puesto en marcha Emprendemos el Viaje, una iniciativa que consistirá en una serie de salidas destinadas a personas con discapacidad para normalizar sus vidas lo máximo posible. Este es el objetivo, persigue que tanto los usuarios y usuarias de la asociación como el resto de personas del municipio que presenten alguna discapacidad realicen salidas y actividades como cualquier otra persona. Este proyecto ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Pizarra y ha contado con la presencia de Mariola Vergara, la concejala de Bienestar Social, familiares de Adispi, algunos usuarios y usuarias y la técnica del Área de Bienestar, Ana Martín. Ellos y ellas también están siempre con la monotonía de la asociación de las cosas que hacen normalmente para sacarlos un poco de ahí y que pudieran hacer actividades o salidas o entretenimiento como el resto de la población. Entonces, para que tengan también un poco más de entretenimiento y a la vez que se vean como personas autónomas donde hacen sus planes, pues vamos al cine o vamos a cenar y desde el Ayuntamiento, desde el área, pues queríamos apoyarlos en ese aspecto, en esa salida y que hicieran también cosas que hacemos el resto del mundo. Ya se ha dado a conocer la primera salida que será el viernes 1 de febrero al Centro Comercial Plaza Mayor. Las personas interesadas deberán inscribirse en el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Pizarra hasta el martes 29 de enero. Asimismo, se advierte que todas las actividades que se lleven a cabo contarán con profesionales para garantizar la seguridad y el bienestar de los y las asistentes. El Ayuntamiento de Cártama ha aprobado el presupuesto municipal para 2019. La cantidad que ha sido aprobada con los votos del PSOE y la abstención de Partido Popular, Izquierda Unida y Ciudadanos asciende a más de 19 millones de euros. De esta partida, más de 4 millones serán para inversiones entre las que figuran la adquisición de una nave para servicios municipales por valor de más de 2 millones de euros, unos 200.000 para el arreglo de calles, la misma cantidad para la ampliación del Parque del Castillo y la construcción de un kiosco-cafetería con 50.000 euros. Asimismo, se emplearán 100.000 euros en arreglos de caminos, otros 200.000 en la adecuación de las piscinas municipales y se llevará a cabo también la adecuación de los cementerios de Cártama y la Sierra de Gibralgalia. La mejora de una de las paradas de autobús en la carretera de Coim y también la adquisición de nuevos vehículos para policía local y protección civil. A ello se suma otra partida de 60.000 euros en materia de empleo. Para que el ayuntamiento pueda en este año 2019 seguir creando empleo, seguir ayudando a las familias más desfavorecidas del municipio de Cártama y poderle dar algunos meses de trabajo para intentar sacarlos también de la situación muchas veces complicada que se le va dando a estos vecinos y vecinas por la falta de empleo. El ayuntamiento de Cártama este año también ha puesto una partida de 60.000 euros. A esto le añadimos también, bueno, acaban de comenzar, llevan poco más de dos semanas, las dos escuelas-taller que hemos puesto en marcha, a las cuales el ayuntamiento también tiene que aportar otros 100.000 euros para que estas escuelas-taller se puedan realizar en nuestro municipio y, bueno, pues también están previstas en los presupuestos de este año. Así, el alcalde del municipio ha manifestado las dificultades que tienen para que los distintos arreglos y mejoras en los servicios sean vistos por todas las barriadas pertenecientes a Cártama y promete seguir trabajando en estas cuestiones. Un municipio totalmente saneado, que tiene un municipio con superávit financiero y que desde el ayuntamiento de Cártama, desde esta alcaldía, vamos a seguir trabajando para los servicios y para mejorar las instalaciones municipales en todos los ámbitos a los que podamos llegar. También sobre los presupuestos de Cártama, especialmente en relación a las inversiones, se ha manifestado el resto de fuerzas políticas. Izquierda Unida, Ciudadanos y Partido Popular votaron la abstención para no bloquearlos, pero sí que realizan algunas críticas. La reclamación fundamental es la cantidad de una inversión que consideran insuficiente, de acuerdo al superávit con el que el ayuntamiento cerró sus cuentas en 2018. Esencialmente que los presupuestos que se elaboren sean presupuestos reales, que respondan a los dineros que realmente dispone del ayuntamiento. Como ya lo he dicho anteriormente, no nos parece adecuado disponer de unas cantidades de dinero, teóricamente, cuando en la práctica después resulta que esos dineros no los hemos invertido. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que no se invierte porque no se hacen las gestiones suficientes o porque no existe ese dinero? Porque vemos años tras años cómo se repiten en muchas ocasiones los mismos proyectos, las mismas inversiones que vuelven a darse. Llevamos años ya gestionando directamente las piscinas de verano, en las cuales volvemos este año a hacer unas mejoras en los entornos porque estas no reunían las condiciones. Pero en realidad las piscinas no se están mejorando, continúan estando con unos servicios mínimos muy inferiores a los que realmente se necesitan en este municipio de verano. Desde el Partido Popular piden una mayor apuesta por la actividad económica en el polígono industrial situado frente al pabellón deportivo. Está clarísimo que hay que apostar fuertemente por el empleo. Nosotros aquí, ellos llevan vendiendo, abomo y platillo, dos escuelas-talleres desde el año pasado que todavía no me han empezado y esa es la oferta de empleo que ellos apuestan. Después no apuestan por un polígono industrial fuerte que digamos que es el motor de la economía de nuestro municipio. Aquí tenemos nuestra izquierda, pues cómo se ve el suelo industrial, se ve degradado años, bueno, yo lo he conocido así casi siempre, de casi siempre. Y sin embargo aquí vemos cómo la apuesta por el deporte que nosotros, no lo veo mal, pero lo vemos descompensado. Sobre todo la atención al empleo entre los más jóvenes es lo que se reclama desde Ciudadanos. Que tengan en cuenta sobre todo un poco más a la gente joven y a la formación y el empleo y a la actividad empresarial de Cártama, es una actividad a los empresarios cartameños, creo que hay que dedicarles especial atención. Y ya el tema de las obras, un tema de piscina y temas un poco más teópticos y que son como el emblema del partido que gobierna en este año, pues que, hombre, no los descuide, pero sobre todo que no deje de lado un poco a los jóvenes cartameños y a la formación y el empleo y a la actividad propia también de Cártama, como la agricultura, el cítrico, el limón y la naranja, que no deje de lado esas actividades que creemos que es bastante importante para nuestro municipio. A modo de conclusión, los tres partidos coinciden en que la estimación de inversiones no es precisa y aventuran que se verá aumentada en el transcurso del año. El equipo de balonmano Cártama continúa en la senda de las victorias y es que tras la disputa de la jornada 11 de la segunda división nacional, ya son siete los triunfos consecutivos. El pasado sábado, el equipo cartameño viajaba a la capital para enfrentarse a la Academia Óptima Málaga Norte para disputar un encuentro que, a priori, se antojaba complicado. Cabe recordar que en el enfrentamiento de la primera vuelta, el equipo de Cártama solo consiguió vencer a esta formación por un solo tanto, 29 a 28. Así las cosas, los jugadores del balonmano Cártama consiguieron las primeras diferencias importantes a los 15 minutos, con un marcador de 5 a 9 y llegaron al resultado de 11-16, favorable a los cartameños. La segunda parte fue un calco de la primera y terminaron con 20 a 32 goles. Victoria que sirve para conservar la segunda posición, una semana más en la Liga de la Segunda División Nacional de Balonmano y a tan solo dos puntos del primer clasificado. Este es Gáez Balonmano Cártama, que precisamente serán recibidos el próximo domingo, día 27, a las 12 de la mañana, en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Cártama. El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Pizarra ha presentado un nuevo proyecto dirigido a personas en riesgo de exclusión social del municipio. Familia Activa construirá una red de contactos que les proporcione la información sobre los recursos de los que pueden disponer para salir de esta situación y dotarles, a su vez, de las herramientas necesarias para hacerlo. Que podemos ofrecer desde aquí, desde el Ayuntamiento, incluso como de otras instituciones o de otras asociaciones, para que, a la vez que están informadas, puedan acceder a ello y tener otro tipo también de conocimientos y de recursos. Por ello, cada mes estará enfocado a un tema concreto, ya se conoce la programación hasta abril, y es que enero es sobre valores, febrero informática, marzo igualdad, y en abril se abordará la educación sexual. La intención, sobre todo, es de formarlos también, pero también darles como una igualdad de oportunidades, que tengan también el acceso, igual que tiene el resto de la población. Desde el área ya se ha contactado con las familias, gracias a los informes por los que tienen conocimiento de la población pizarreña en riesgo de exclusión social. En este contacto se les ha explicado el proyecto y participarán desde este mismo mes. El Museo Municipal de Pizarra contará durante dos semanas con una exposición de papel timbrado, gracias a la donación de Andrés Díaz González. Él es natural de Pizarra y ha estado muy vinculado durante su vida con el mundo de la cultura y la historia. La donación se trata de papel timbrado, que va desde la Segunda República hasta la época contemporánea. En ella también ha colaborado el Club Filatélico de Málaga, de la que es miembro. Hablé con ellos, me puse de acuerdo con ellos, vine para acá, hablamos con el ayuntamiento y el alcalde y nos dieron que sí. Entonces fuimos a por los paneles, los montamos aquí y aquí tenemos la exposición y está disfrutando con un chavilla de cinco años. Y estos no son los primeros materiales que comparte con Pizarra. Con anterioridad ya cedió otros al museo, que está muy agradecido con poder contar con piezas propias de la localidad. Ya teníamos tres volúmenes de papel timbrado desde 1637 hasta la Segunda República y ahora acaba de donar la última parte desde la Segunda República hasta la época contemporánea de papel timbrado, como decimos. Además, hay que tener en cuenta que Andrés había hecho una donación arqueológica hace varios años también, que está expuesta en el museo, que también se puede ver. Y la importancia que tiene sobre todo es que es material arqueológico de Pizarra. Entonces es muy bueno para conocer la historia de nuestro pueblo, para conocer los yacimientos, no como las otras piezas que tenemos en el museo, que vienen de Galicia, de Sevilla, de Extremadura, pero estas de Andrés son de Pizarra con el valor que eso tiene para los pizarreños y para estudiar la historia de Pizarra. Aunque la muestra estará a disposición del público durante dos semanas, los documentos pasarán al fondo del Museo Municipal, algo que ha agradecido el propio alcalde del municipio. Lo primero quiero agradecer, ¿no? Quiero agradecer a Andrés el hecho de ser tan solidario con Pizarra, con su pueblo, pero además con el Museo Municipal. Y ya teníamos muchas piezas de Andrés en nuestro municipio. Y la verdad que con esta última, estos tomos que nos ha regalado de timbres oficiales, que en la época, en el siglo XVII, con Felipe IV, pues la verdad que era la manera oficial que tenían de poder hacer oficial los documentos, pues la verdad que es una joya, una joya que nos ha regalado hoy. Recordamos que actualmente se suman a las muestras permanentes del Museo Pizarreño otras tres muestras temporales, una de pintura, una segunda de piezas artesanales y esta tercera de papel timbrado. Esta semana se han puesto a la venta más de 75.000 nuevas entradas para el Caminito del Rey durante los meses de abril, mayo y junio. Esta atracción natural ha vendido un total de 12.000 entradas para la primavera y en las primeras 24 horas. En los primeros 15 minutos, según afirma la empresa gestora del enclave, Hermanos Campano, se expedieron en torno a las 4.000 entradas y en la primera hora, más de 7.000. Todo aquel que quiera visitar este sendero o de pasarelas adosadas a las rocas puede adquirir las entradas durante los meses citados a través de la página web oficial del enclave. El ticket general se mantiene en 10 euros, aunque si quieren disponer también de visita guiada, la entrada será de 18 euros. La puesta en circulación de este gran número de entradas es para que puedan visitarlo a aquellas personas que aún no han conocido este enclave de vértigo.